Grupo Metrópolis No es nada más el nivel de agresividad sino el nivel de sentirse fiesta en la silla o de demostrar que un poder grupal estuviera en la silla no le corresponde pensar en que hay que abalar una pluralidad Si yo no creo en él o él no cree en mí, no tiene nada que ver, no puede contestar porque es una intolerancia terrible en la naturaleza Y la otra cosa que me preocupa y se los comento a todos ustedes, pues es que propone para San Pedro, que si no te encuentras el tema Yo voy a ser alcalde de San Pedro y sin duda, él yo no sé si vaya o no a ser gobernador, lo más probable es que no Pero se aspira y yo tengo ya muy claro las propuestas que las me ha hecho desde Felipe, que salgo hoy en medios de comunicación con todos ustedes De cuáles son sus propuestas y apoyo para los grandes temas del problema de vialidad que tiene San Pedro Y un apoyo para un edificio nuevo que nos falta seguridad Pero él no se ha manifestado nada y nosotros hemos hecho hasta pública cuáles son las propuestas en los cinco ejes que tenemos para San Pedro No he hecho ni un solo comentario, si hay algún votante o algún ciudadano de San Pedro que ha votado por él Pues yo les sugería primero que el señor presente cuáles son sus propuestas para la infraestructura y qué piensa hacer como gobernador Porque muchos de los temas de vialidad no le corresponden al alcalde, son problemas metropolitanos Que los he mencionado reiterativamente, por decirle el segundo túnel está en Monterrey De cuál es el túnel actual está en Monterrey, la aplicación de Lázaro Carlos está en Monterrey De las obras de gasas que nos faltan, pues una está en Luzero que es Santa Catarina La otra está en El Carmen que es Monterrey, está la prepa del TEC Algunas otras estarán en San Pedro, pero vaya, el gran problema que nos falta infraestructura es en lugares ajenos Y está por decirte ayer que también presenté un proyecto que es el de Gómez Morín con más corcelos Que es el proyecto del cual se suman los ciudadanos y bueno requieren un apoyo del Estado y un apoyo de la Federación Pues nomás que digan que aquí estoy o no está o no está, que aquí hay un proyecto que se apoya, con qué nos apoya En qué cree o en qué no cree O simplemente andar diciendo descalificaciones de ese grado Pues a mí sinceramente me preocupa, ¿no? Porque ese nivel de intolerancia de candidato, pues imagínate nos sentamos así Una persona que no te respeta ni una disidencia Simplemente porque yo siempre hemos estado en otro partido Yo sé que aquí mucha gente no va a votar por mí Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo por conseguir todos los que pueda Pero voy a respetar absolutamente todas las disidencias No es posible que ni siquiera el señor ahorita nos conteste el presidente Calderón A un servidor por esa agresividad porque simplemente no creemos en él Pues qué le pasa ¿Es un candidato hueco de propuestas? Pues no, te digo, no he hecho ninguna No he hecho ninguna, a mí sí me encantaría, por eso les digo a ustedes Y se los doy con mucho gusto Esta le pido Blanquita que se les dé Que lo he hecho público en medios de comunicación Y lo hemos distribuido Pero encantado que háganle llegar alguna al señor Y díganle, oiga, de toda esta realidad Que es un tema que cabe de mucha lana ¿No está de acuerdo o no está de acuerdo con su perro? ¿Y qué le propone? Felipe ya lo hizo Y algunos otros aspirantes de otros partidos políticos Por dos de los importantes Se han manifestado en los temas de propuesta y la infraestructura Que le falta al municipio Y han dicho que le van a entrar Bueno, hasta el tribón Pero yo, ¿a qué no he dicho? Ni una sola palabra Y a mí sí me interesa saber como candidato a San Pedro ¿Qué propone el señor para San Pedro? Si está de acuerdo y nos va a apoyar con toda la infraestructura Y todo lo que nos hace San Pedro Como si es pura palabrería Y lo que quiera nomás sentarse así Y hacer sus derriches Pues es lo que yo quiero saber Te pone en riesgo la coordinación, ¿no? Por el ruido a todo Por el ruido a todo Porque cuando estás hablando de una persona Que nomás habla de él y para él Y cualquier gente que no te acuerda con él Te responde con esa agresividad Pues no se me hace muy desconcertante Yo lo conozco hace muchos años Por eso simplemente me le pregunto ¿Qué es lo que propone a San Pedro? Y que me diga puntualmente Ahí están todos los temas Todas las broncas Cuánto cuesta Ya lo he hecho en público Y diga si nos va a apoyar No nos va a apoyar Pero vamos a que los apuntinos sepan Y a mí me gustaría también como candidato alcalde Que además voy a ganar Pues a ver cuál es su postura Él se desmarca de Hugo Chávez Pero al contestar parecería Que sería peor que Hugo Chávez, ¿no? A mí no me gustan las comparaciones A mí no me gusta es la prepotencia En una posición cuando el señor Ni siquiera está sentado en la silla Y qué preocupante Si ni siquiera está en el poder Y está haciendo esas descalificaciones Alguien que no está de acuerdo con él Fue porque no está de acuerdo con usted Fue porque no está de acuerdo con usted Pues yo no creía Igual que yo te aseguro Si él votara en San Pedro No votaría por mí Bueno, no sé si está Por eso es independiente No se milita mucho En su partido político Por lo cual ya ni siquiera Pertenece Pero te digo Pues si es preocupante Hay alguien que te descalifica De esa forma Porque simplemente Yo no creo en él Se me hace una cosa terrible Y preocupante ¿Se siente gobernador ya? No, pues peor No, pues se me guía Si ahorita hace el tipo de aclaraciones Pues se me guía Te digo No, o sea Cuando llegan gentes Que se sienten con esa prepotencia Entonces no toleran a la oposición Lo cual es mucho muy peligroso Y yo se lo manifiesto tal cual Y sus declaraciones son De una intolerancia total Es un absurdo Que ha hecho los comentarios Oye